mucha atención porque el partido social independiente alianza independiente partido alianza social independiente así 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 es que lo conocemos siempre la así se le retira al presidente gustavo petro a la presidencia dice pues aquí está el comunicado ya se los dejo cierto dice que se declaran en independencia del gobierno de gustavo petro que no se identifican con lo que el gobierno o con lo que se está viendo a nivel de colombia a nivel de las regiones a nivel de todo y mucha gente está hablando no lo estamos diciendo aquí lo está diciendo la señora senadora presidenta de la colectividad berenice bedoya escúchenlo es nuestro deber en interpretar el clamor de nuestros militantes en los territorios por eso la imperiosa responsabilidad de enviar un mensaje al actual gobierno en las regiones no se está evidenciando una verdadera conexión con las necesidades apremiantes de los ciudadanos y ciudadanas ellos no se identifican con lo que viene ocurriendo en el país es menester por encima de los privilegios y los beneficios de ser cercanos al poder que algunos los lleva a ser parte de un comité de aplausos tener la grandeza de actuar desde una crítica constructiva para hacer un llamado de hacer el mejor esfuerzo por recomponer el rumbo del país por parte de un gobierno por muchos elegido con la expectativa de resolver en gran medida las dificultades sociales del país pero hoy en el sentir de las personas no se está logrando el cometido ni la razón por la cual se recibió la confianza de la mayoría de los colombianos ya termino como senadora y presidente del partido quiero dejar constancia de la decisión adoptada del comité directivo nacional del partido declararnos a partir del momento como partido independiente ante el gobierno que hoy preside el señor gustavo petro re la decisión fue adoptada y avalada